... Pero ya estamos comunicados con Leo Grosso, deputado nacional. Hola Leo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Queriendo charlar contigo, señor perros, lo permiten porque esto de estar en casa tiene estas consecuencias, ¿viste? Tenemos los perros de todos. Acá también tengo perros que ladraban y no sabía si eran los tuyos o los de acá. Bueno, Leo, pero la verdad es que si hay quienes de alguna manera meten presión con los sectores del poder y la ley de humedales, la mejor ley de humedales, es una ley muy importante que está siendo bombardeada por el lobby de los parros de cierre. Sí, sí, la ley de humedales es una ley que está siendo bombardeada ya desde hace años, porque también hay que que siempre me gusta como poner un poco en contexto e historizar la ley de humedales. Es una ley que se convirtió como en una insignia del ambientalismo a nivel nacional, creo yo, por los errores o las defecciones de la política. En el 2013 se presentó la primera ley de presupuestos mínimos de protección de humedales, la presentó Justiniani, senador, socialista, solo, no tuvo mucho éxito. En el 2016, Pino Solanas la presentó nuevamente, logró dictamen de la comisión y quedó ahí. Y en el 2018 volvió Pino Solanas a insistir, la presentó, logró dictamen de la comisión, logró media sanción del Senado y murió en diputados, digamos, ¿no? Es la historia de los lobbies económicos que lo que pretenden es que el Estado no regule. Esta es la realidad. No hay una oposición a la ley que plantea, nosotros tenemos un texto mejor, o plantea propuestas para mejorar el articulado de la ley. Hay una oposición bloquista, digamos, a la ley que lo que pretende es que no se legisle porque mientras no haya protección de los humedales, ellos pueden seguir haciendo cualquier cosa. Estamos hablando del lobby minero, estamos hablando del lobby del agronegocio, que está integrado por el sojero, el forestal y el arrocero. Estamos hablando del lobby inmobiliario. También, los humedales del conurbano bonaerense del segundo cordón son los campos. Esos lugares eran humedales y hoy son barrios cerrados donde modifican el uso del suelo, pero no solo modifican, sino destruyen la capacidad de absorción de esas lagunas. Bueno, un montón de problemas. Hemos visto los carpinchos tratando de entrar a su laguna en Hudson impedidos por el country, ¿no? Claro. Y Leo, ¿cómo está? Buen día. Felipe Ficina. Por ahí, para explicarle a los oyentes, ¿no? ¿Qué es un humedal? Por ahí no es una pregunta muy política, pero digo, para que se pueda graficar bien sobre lo que estamos hablando. Dos cosas. Primero que es un humedal y después un poco por qué pasaba esto que te contaba, porque hay un poco, hay que matizar un poco alguna cosa ahí. Pero, sí, los humedales son ecosistemas muy complejos, para que todo el mundo lo entienda, son esas lagunas, esos pantanos, esos lugares donde hay agua mucho tiempo y después se retira y después vuelve, digamos. Esos son los humedales. Humedales puede haber en cualquier geografía. Los más conocidos de Argentina es el delta, el delta del Paraná. El tigre, el delta, es un humedal. Es un lugar donde hay mucha agua y la tierra está llena de agua por mucho tiempo durante el año y después se retira y sube y baja y sube y baja. Entonces hay plantas y animales que son capaces de adaptarse al agua y a la tierra. Y a su vez, esos humedales, lo que se descubrió hace unos años es que tienen muchos, se dice servicios ecosistémicos, muchos beneficios para la humanidad. Los humedales son grandes absorvedores de agua. Entonces son reguladores de inundaciones. Tienen mucha capacidad de absorber agua, entonces regulan las inundaciones. ¿Qué empezó a pasar después de que el río Luján, la cuenca del río Luján, todos los humedales que conformaban su cuenca fueron transformados en country, empezó a pasar que se inundaba? Río abajo, río arriba, la capilla de la iglesia de Luján se inundó por primera vez en el 2016 que llegó el agua hasta la cripta. Digamos, y eso no pasaba nunca, es una iglesia que tiene más de 100 años o 100 años. Bueno, eso no había pasado. ¿Qué pasa? Se hunda todos los otros lugares. También los humedales tienen mucha capacidad y esto se descubrió hace unos años de absorber gases de efecto invernadero. Es decir, que no solo mitigan el calentamiento global porque absorben las grandes lluvias que se empiezan a generar por esto del cambio climático, sino que a su vez evitan el cambio climático o el calentamiento global porque son los ecosistemas que mayor capacidad tienen de absorber gases de efecto invernadero, es decir, enfriar de alguna manera el planeta. Pero además de eso, son la puerta de entrada del agua de lluvia, del agua dulce, para decirlo de alguna manera, a los sistemas de acuerza. ¿Qué pasa con los humedales? Son tierras muy fértiles que hace un tiempo empiezan a ser utilizadas para la producción ganadera. En realidad, hace muchísimos años, pero con menos intensidad, la expansión de la frontera agropecuaria en la tierra común, para decirlo de alguna manera, a partir del paquete tecnológico y de esta cosa de que la soja transgénica se planta en cualquier lado y crece, hizo que la ganadería pase a criarse en tierras más marginales para el cultivo, por el valor de la soja. Esas tierras marginales, por ejemplo, son los humedales, el Delta del Paraná, que pasó de 170.000 cabezas de ganado hace 15 años a 1.700.000 1.700.000 Entonces, ahí hay que pensar la capacidad de carga, hay una práctica muy antigua que era prender fuego, las vacas no comen juncos, no comen los pastos duros de los humedales. Entonces, el Vío Paraná, por lo tanto, de todos los afluentes que componen el Delta del Paraná, generó una bomba explosiva y el fuego era indetenible. Pero lo que vos prendías fuego antes y terminabas en un lugar, ahora no terminaba en ningún lugar y quemaba tres campos seguidos. Esto es parte de lo que pasó. Bueno, estos son los humedales y en el medio de esto también lo que quería decir es que los humedales, en los últimos 300 años en la Tierra, el 78% de los humedales fueron destruidos. ¿Por el hombre? Por el hombre, exactamente. Por la sociedad, digamos. Claro, por la actividad humana. Siempre es por la actividad humana. Recién, hace 50 años, se empieza a descubrir un poco el rol de los humedales, ¿no? Y la ciencia empieza a avanzar. Entonces, pasa esto de que hay una formación de la sociedad de que los humedales son vistos como pantanos, lugares feos, lugares que no se puede pisar, que no se puede ir a disfrutar, no sé, con esta idea de que el humano tiene que disfrutar absolutamente de todo lo de la naturaleza. Bueno, esto pasaba. Entonces, los humedales en el conurbano eran los pantanos que había que rellenar para que se pueda vivir arriba, por ejemplo. O los humedales eran las tierras marginales donde, bueno, rellená o cortá, así se seca y se endurece la tierra y poné ganado. Los humedales eran tierras marginales. Cuando la ciencia empieza a dar cuenta de sus roles y empezamos a utilizarlo, la economía los empieza a utilizar masivamente y empezamos a dar cuenta también de los desastres que generaban el mal uso de los humedales, es que aparece en el ambientalismo esta fuerza por defender los humedales, ¿no? Nosotros hemos hecho este año una ley de presupuestos mínimos recogiendo el guante de la ley de pinos, haciéndole algunos agregados. Se establecen presupuestos mínimos de protección y uso racional y sustentable de los humedales porque tampoco es una ley que prohíbe producir. Lo que prohíbe son las prácticas nocivas, ¿no? El INTA está trabajando esquemas para poder producir arriba de los humedales sin destruirlos. Si vos secás todo el pantano del humedal, el otro día fuimos al delta del Paraná, al delta medio, donde se producen árboles, árboles que no son nativos, por lo tanto, árboles que no garantizan la reproducción del resto de la biodiversidad. Pero hay prácticas que está desarrollando el INTA como son los parches de vegetación nativa, como son las lagunas o zanjeos grandes en todos los alrededores de los campos para que, no sé, los carpinchos puedan ser en un lugar donde nadar, para que toda la vegetación nativa se pueda reproducir y la fauna nativa pueda vivir en un lugar parecido al que era antes como pantanos. Hay prácticas que pueden permitir que se produzca y a su vez garantizar que los humedales sigan teniendo esa capacidad ecosistémica que es tan importante para todos, porque después cuando los humedales se destruyen nos inundamos todos. Cuando los humedales se destruyen y se pierde la biodiversidad empiezan a aparecer las plagas o los virus como el coronavirus, por ejemplo, digamos, cuando los humedales se destruyen y pierden la capacidad de filtrar y absorber el agua para nuestros acuíferos se empieza a agotar el agua de nuestros acuíferos, por lo tanto, el agua dulce. Estos son los problemas que generan la mala utilización de humedales. Y qué importante, ¿no? Ahora que mencionabas por ahí la pandemia, digo, lo que también se viene tratando este año en el Congreso de la ley de humedales, la modificación de la ley de fuego a raíz de los incendios que mencionabas, la ley Yolanda también, que es un poco la concientización de los trabajadores públicos, trabajadores del Estado, ¿no? También supongo yo que en algún momento aprenderemos que es un humedal. Ahora lo aprendimos acá gracias a vos, digo, pero el que trabaja ahí aprenderá para qué sirve todo esto. Y otro, o sea, gran gran aporte digamos del Congreso y de la Cámara de Diputados en particular es la de el aporte extraordinario de las grandes fortunas, ¿no? Ajá. Creo que también viene a raíz de todo esto, ¿no? del coronavirus, de la pandemia, de la situación extrema que estamos viviendo en la sociedad argentina y que esperemos tenga la aprobación en el Senado y que después se pueda aplicar y cobrárselo a quienes deben, ¿no? Yo digo, ¿cómo ves vos que va a continuar esto para adelante? O sea, si se va a poder aplicar, no se va a poder aplicar. Sí, 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 yo creo que sí. El aporte a las grandes fortunas por única vez extraordinario en una situación extraordinaria que le cabe nada más que a 9.200 personas. 9.200 personas no pueden patalear tanto que se frene una ley. Y la justicia, si quieren ir a judicializarlo como amenazó el PRO o junto por los ricos como los rebautizamos después de sucesión, no puede fallar a favor de 9.200 personas en contra de 45 millones. Esta es la realidad. O sea, la nueva normalidad que tenemos que construir tiene que dejar de ser esa humanidad malísima que habíamos construido que nos llevó a esta situación. ¿No? La pandemia es el resultado de un orden de injusticia social y depredación ambiental. Esta es la realidad. Digan lo que digan, discutan lo que discutan. La injusticia social y la depredación ambiental nos llevó a este lugar. Entonces, un tercio de la población mundial se confinó, los países más pobres o más desiguales son los que peor sufrieron la pandemia. Nada, las economías mundiales se destruyeron, mueren de a miles las personas por día. Bueno, eso es un virus de origen zoonótico. Es un salto zoonótico. Es un virus que estaba en un ecosistema determinado y saltó a la raza humana, para decirlo de alguna manera. Y eso pasó porque le depredamos el ambiente. En este caso, las selvas tropicales del sudeste asiático para plantar la palma africana que él da el aceite que le ponen a las papas fritas. Es la soja del sudeste asiático, la palma africana. Entonces, esa destrucción generó eso. Pero además, después pudimos ver cómo el impacto de esa pandemia era distinto en los países desiguales o en los países pobres que en los países ricos. O cómo afectaba más a las poblaciones marginadas que a las poblaciones integradas. Un virus que empezó, como dicen algunos, por los ricos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que repensar seriamente que semejante crisis a nivel global nos tiene que permitir pensar de vuelta cómo nos organizamos. Y pensar la injusticia social y pensar lo ambiental me parece que es central. Por eso, el aporte a las grandes fortunas es indispensable. 307 mil millones de pesos se pueden recaudar de sólo 9.200 personas. Es impresionante. Es el 34% de todo lo que el Estado invirtió en acompañar al pueblo argentino entero durante los 8 meses de pandemia. 3 IFE, 7 ATP, 12 hospitales modulares, bonos para 7 millones de jubilados, bonos para 5 millones de asignación universal por hijo. O sea, es impresionante la cantidad de gente que se asistió con la plata que invirtió el Estado. 870 mil millones de pesos. 34% de eso se puede juntar sólo pidiéndole el 2% de su fortuna por única vez a 9.200 personas. Bueno, hay que hacerlo. Y para seguir ayudando para adelante, ¿no? Porque esto no termina. Pero claro, porque los mismos sectores son los que plantean ¿qué vamos a hacer con los jubilados? ¿Cómo vamos a hacer con el IFE 4? ¿Cómo puede ser que el Estado no le dé crédito a las pymes? ¿De dónde la sacamos? Si esto nos entregará a un país desfinanciado y endeudado hasta la frente. Esta es la realidad. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener capacidad de recaudación, tiene que tener capacidad económica del Estado de gestión. Y todos pusieron un montón, los que menos tienen pusieron un montón relativamente con los que más tienen. Los que menos tienen tuvieron que organizar comedores en todo el país para que la gente pueda morfar en el medio de una pandemia haciendo vianda. Los trabajadores y las trabajadoras se la recontrabancaron los médicos, las médicas y las enfermeras. Las enfermeras están pidiendo reconocimiento, se la recontrabancaron poniendo el pecho en la primera línea de pelea contra el coronavirus por dos mangos. Los policías, las fuerzas de seguridad, si quieren a ellos que les gusta eso, también. Entonces, es hora de que los que más tienen pongan. Ellos que pueden, que no les cambia la ecuación, que no van a dejar de ser millonarios. Una persona que tiene 200 millones de pesos para arriba, eso se graba. Una persona que tiene 200 millones de pesos y pone el 2%, pone 4 millones. Le quedan 196. Le quedan 196, voy a repetirlo cada vez que pueda, 196 millones de pesos para él solo. Entonces, vamos muchachos, no le cambia la ecuación. No le cambia la ecuación. Y ellos no pueden producir, no pueden trabajar, ni pueden ser ricos en un país que no es viable. Y eso también hay que decirlo. Es inviable que ellos sean ricos en un país que no es viable. Por eso necesitamos la solidaridad. Por eso la solidaridad es una obligación moral de ellos, aunque muchos no la tengan. Leo Grosso, diputado de Frente de Todos, muchas gracias por, bueno, por la clase de medio ambiente. Sí, realmente. Y por tu vocación, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.